¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Vamos a saber cómo se cierra este viernes, ya inmersos en la Feria de Marbella. Y bueno, todo lo que tenemos por delante, que desde luego es muchísimo. Alicia Aguilar, buenos días. Muy buenos días, Eva. Pues mira, sí, la agenda comienza hoy también ajetreada. A esta hora ya se tiene que estar desarrollando un acto de firma de convenios por parte del Ayuntamiento con diferentes colectivos sociales que realizan una labor desinteresada. En este caso, en San Pedro Alcántara, la firma de convenios está teniendo lugar en la tenencia de alcaldía y estará la alcaldesa Ángeles Muñoz, el tenente alcalde, Javier García y representante de las tres asociaciones que son Afisán, Principito y Fundatul. Después también, ya aquí en Marbella, la regidora va a protagonizar, va a presidir una recepción en el Ayuntamiento. Van a recibir a un deportista, un joven marbellí de 25 años. Es el boxeador Ayu Gatfa, que se ha convertido en el primer boxeador malagueño que va a competir en los Juegos Olímpicos, que serán a finales del mes de julio. De 11 a 8 de la tarde, durante todo el día, se va a estar desarrollando en el Parque del Mediterráneo todos los partidos referidos relacionados con el Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Playa. A las 8 de la tarde, en la Plaza de la Iglesia de la Encarnación, tendrá lugar una salida profesional que es la octava del Corpus de Marbella. Y como plato fuerte, por así decirlo, de la programación de feria, podemos destacar el concierto que tendrá lugar a las 11 en el Auditorio del Recinto Ferial de Noche, el Campo de Fútbol Luis Teruel, en Arroyo I, que es la celebración de la segunda edición del Berna Fest, con las actuaciones de Jaime Urrutia y La Frontera, y actuación también de bandas locales y participación de diferentes DJs. Así que, eso es todo por hoy. Eso es todo por el momento, y ese plato musical luego vendrán unos cuantos en el largo de los próximos días. Queda mucha plancha todavía. Alicia, gracias. Gracias a ti, Eva. Buena mañana. Igualmente. Bueno, pues estamos inmersos, ya saben, en la Feria de Marbella, así que vamos a ir desgranando algunos de los temas más destacados. La limpieza, evidentemente, es básica, y para ello van a trabajar más de 100 personas destinadas a que todo esté a la perfección. Vamos a charlar de todas las medidas que se han puesto en marcha y de las necesarias, porque aquí la concienciación juega un papel fundamental, siempre lo hace. Vamos a charlar con Francisco Navarrete, asesor de la Delegación. Muy buenos días. Buenos días, Seba. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la limpieza es una pata fundamental, que la ciudad presente su mejor cara y que no se note, ¿no?, que hay mucha diversión y, bueno, muchas personas que se acercan a divertirse y a tener mucha actividad. Pues sí, ya se han iniciado las ferias y fiestas de San Bernabé, una de las fiestas grandes de nuestro municipio cada año. Este año vamos a disponer de casi un centenar de festivos que van a estar en los diferentes emplazamientos de las ferias y fiestas. Como bien sabes, tenemos la zona centro, también tenemos la feria nocturna con las zonas de alimentación y las atracciones para los más pequeños, y también tenemos diferentes emplazamientos como la zona de la Academia de Baile en la avenida Maiz Viñals, y tenemos también la zona del mercado para nuestros mayores, y en todos los emplazamientos vamos a tener presencia continua de nuestros efectivos de limpieza. ¿Cómo quedan estos espacios después de las horas fuertes de feria? Pues la verdad que quedan bastante bien, a pesar de la afluencia, y bueno, cada año yo creo que es mayor, porque somos un municipio con bastante arraigo de efectividad, y bueno, pues sobre todo quedan muchos residuos de plástico, de vasos, que a pesar de ello ponemos más de 300 cubetas en los diferentes repartidas, en los diferentes emplazamientos para que todos puedan depositar correctamente todos los residuos que se generan a lo largo de las jornadas de feria, y bueno, una vez que finalizan el cierre de los diferentes emplazamientos, pues entramos con los diferentes servicios, tanto de barridos mecánicos y manuales, como diferentes actuaciones de baldeo, que ahora se han flexibilizado un poco más. Ahora vamos con el baldeo, con esta práctica tan necesaria, tan importante. ¿Somos más cívicos? Dices, hay muchos residuos, sobre todo plásticos en el suelo. ¿Poco a poco cuidamos más de nuestro entorno o no? Bueno, en los últimos años hemos visto una evolución bastante positiva con el tema de los residuos, con el depósito de los residuos. Es cierto que desde el Ayuntamiento, año tras año, pues intentamos realizar campañas periódicas sobre el correcto depósito de los residuos, envases, cartones, residuos orgánicos, residuos provenientes del vidrio. Intentamos concienciar un poco desde los medios que tiene la Administración en que puedan realizar un correcto depósito de todos esos residuos que se generan tanto en domicilios como en comercio. Las medidas, decías, de baldeo se han relajado, porque tenemos una situación, después de las lluvias, algo mejor en lo que se refiere a la sequía. Hubo quejas porque no se podía baldear lo que estábamos acostumbrados, a tener las calles relucientes, ya se había limitado. Ahora, ¿qué es lo que permiten estas nuevas medidas? Pues sí, del 16 de noviembre, fecha fatídica como tipo la calimba famosa que tuvimos, fue una fecha en el que desde la Junta de Andalucía se publicó un decreto en el que nos limitaban las restricciones hídricas. No se podía baldear, no se podían realizar esas necesidades básicas, ese servicio cinco estrellas que en nuestro municipio estamos acostumbrados a dar a la ciudadanía, entonces nos limitaron únicamente a actuaciones muy concretas, con agua no potable extraída de unos pozos municipales. Entonces, al suprimirse esos baldeos ordinarios que día a día veíamos en las calles, pues ha sido una fecha muy complicada, que desde aquí me gustaría que no se olvidasen, ahora se han flexibilizado por parte de la Junta de Andalucía, aún seguimos con ciertas restricciones, entonces siempre se pide muchísima concienciación, si vas a pasear tu mascota con tu botella de agua, si inevitablemente tienes que revisar cualquier tipo de vertido, por favor que lo comunique a la delegación, pero siempre que haya bastante concienciación para que perdure esa limpieza en la vía pública. Riego se puede hacer, pero de emergencia. ¿Cuántas veces a la semana está permitido ahora? Pues las últimas medidas en las que se han flexibilizado abarcan tanto la limpieza viaria, que nos permiten con unas máquinas que tenemos nosotros auxiliares de bajo consumo de agua, igualmente nosotros estamos realizando todas esas actividades a día de hoy también con agua no potable, para tener el mínimo consumo posible. En parques y jardines pues igual tienen unos ciertos limitadores para el riego, igual que para el llenado de las piscinas con una cierta determinada cantidad. Se han flexibilizado desde el 1 de junio al 30 de septiembre, aún así la concienciación es lo que nos tiene que mantener todavía, porque no nos podemos olvidar de estos seis meses atrás que hemos pasado, que son bastante complicados, sobre todo para una delegación como limpieza, que es el mantenimiento del día a día con los recursos hídricos. Es básico contar con este recurso, por ejemplo los contenedores, cómo hacer que estén limpios, que no presenten malos olores, aquí decías, bueno, la concienciación siempre es básico. Sí, dentro de las actuaciones con recursos hídricos que hemos mantenido durante la vigencia del decreto de sequía, ha sido la limpieza periódica de esos puntos de residuos por circunstancias de salubridad y de higiene, con agua no potable, y es fundamental siempre depositar esos residuos en el interior de los mismos, para evitar así situaciones insalubres en el entorno de los puntos de residuos. Bueno, de manera paralela tenemos que decir que hay distintos puntos de recogida de residuos, de muebles, de enseres, que no se vienen utilizando lo que debería, muchas veces vemos esas imágenes que nos llaman mucho la atención, de muebles tirados, cuando realmente tenemos un servicio que funciona de manera puntual. ¿Por qué no se utiliza? Pues la semana, perdón, la legislatura anterior, se crearon desde el área de limpieza de residuos los puntos limpios móviles, que han tenido cierto éxito y bastante aceptación por la ciudadanía, son unos puntos móviles que van con unas cajas, en su interior van unas cubetas, en las que puedes depositar, sobre todo son residuos que no se deben de dejar o que no se deben de depositar en los puntos de contenedores tradicionales, como pueden ser baterías, como pueden ser un determinado depósito de aceite, prendas textiles, electrodomésticos, radiografías que podemos tener en casa, ciertos medicamentos que ya han pasado su fecha de caducidad, y son 21 puntos limpios que están distribuidos por todos los distritos del municipio, a lo largo de los seis días de la semana, de lunes a sábado, en horarios de nueve de la mañana a nueve de la noche, en los que es realmente autoservicio, vas con tu bolsa, los depositas en la cubeta pertinente que está rotulada con el tipo de residuos, y a la finalizar de la jornada, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se encarga ya de su posterior gestión y tratamiento. ¿Cada cuánto tiempo pasan estos servicios de recogida de enseres? El servicio de enseres es otro servicio que tenemos independiente, nosotros tenemos diferentes vehículos a lo largo de la jornada por las calles de nuestro municipio, pero el procedimiento correcto es que si tienes intención de tirar un determinado mueble, independientemente del tamaño, pues que previamente se avisa al número telefónico de la delegación, que tenemos en la web municipal y en nuestras redes sociales, se avisa en la ubicación donde quieres depositar ese mueble, normalmente nosotros le comunicamos que las horas preferentes son a últimas horas del día para que no perdure ese mueble o ese enser mucho un periodo prolongado de tiempo en la vía pública y nosotros pasamos a recogerlo. Es fundamental que el ciudadano comunique a la delegación que va a depositar ese mueble en una determinada ubicación. ¿Qué trabajos están haciendo los colegios cuando están a punto ya de cerrar por vacaciones? Pues sí, el dispositivo de colegio es uno de los dispositivos que tenemos también durante todo el año, es un dispositivo muy importante porque al final se concentran gran cantidad de personas en los más pequeños de nuestro municipio y continuamente diariamente nosotros realizamos en los 29 centros escolares, realizamos reposición de papeleras, actuaciones de barrido y baldeos periódicos siempre que nos lo permita la actual situación que tenemos. Y de manera paralela, la campaña de playas ha arrancado, lo viene haciendo antes de la fecha tradicional. ¿Aquí qué dispositivos se establece? Otro de nuestros dispositivos más importantes es el del mantenimiento de las playas. Actualmente contamos con él en vigor todo el año, independientemente de los visitantes que tengamos en nuestro litoral. Este año tenemos la particularidad que hemos ampliado esa flota de vehículos que vamos a ver en las playas. Hemos duplicado el número de tractores que se encargan del mantenimiento diario de toda esa zona de arena y de mantenimiento de las playas, como son las más de 400 papeleras que tenemos a lo largo de los kilómetros del litoral de nuestro municipio y enfocamos con una temporada actival que va a ser bastante alagüeña según las perspectivas y los datos turísticos. Entonces nosotros estamos más que preparados ya con los medios y los efectivos preparados para poder llevar un mantenimiento continuo de las playas de nuestro municipio. Algo que está trayendo de cabeza los servicios de limpieza son las algas invasoras que este año están llegando en una cantidad considerable. Aquí supone un trabajo de horas y horas de quitar y luego que vuelva otra vez. Pues sí, es un problema que ya se ha extendido por toda la vertiente mediterránea. Es un problema bastante complicado porque se reproduce a una velocidad vertiginosa. En función de los vientos que tengas en las playas, pues sale mayor o menor cantidad y tienes que estar prácticamente, diariamente tienes que estar retirando con los medios que tenemos municipales, retirando todas esas cantidades de algas que no son pocas, que no son pocas. Bueno, esperemos que poco a poco vayan remitiendo. Bueno, ¿qué le decimos a nuestros vecinos en esta feria? Pues bueno, decirles que disfruten, que seguro que lo hacen, que disfruten con concienciación sobre los residuos, que se puede disfrutar depositando correctamente todos los residuos que generemos, ya sean vasos, platos y nada, únicamente eso. Quedan muchos días de festividad por delante y nada, disfrutarlo con los amigos, la familia, que es la semana grande de nuestro municipio. Bueno, que es lo que toca. Francisco Navarrete, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues a disfrutar y mucho de la feria, es lo que tenemos por delante y ahora queremos aprovechar la ocasión para felicitar a Elena Benítez porque acaba de recibir la orden olímpica. Es una de las decisiones más importantes que entrega el Comité Olímpico Español para poner en valor a estas personas, estas trayectorias relevantes. Elena Benítez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si te lo esperabas. ¿Cómo has sentado? Pues bueno, no me lo esperaba. La verdad es que me propusieron desde la federación y bueno, eso entra dentro de un comité que tiene que valorarlo y al final pues decidieron otorgarlo. Para mí, bueno, es un reconocimiento que realmente me emociona, ¿no? Porque al final va unido a toda una experiencia vital, unida al deporte, a toda una trayectoria y bueno, pone un poco en valor todo el trabajo que hago. El trabajo que haces, que llevas haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo afrontas estos Juegos Olímpicos? ¿Ya queda poquito? Pues queda muy poco. La verdad es que ya estamos casi en la casilla de salida. Hemos hecho ya el trabajo hasta aquí de todo el ciclo olímpico. Tenemos cuatro deportistas clasificados, dos chicas y dos chicos. La verdad es que los cuatro tienen opciones, puede pasar de todo. Y tengo mucha esperanza puesta en el resultado. Como siempre para nosotros, los Juegos Olímpicos son nuestra ventana al mundo. Es el momento de enseñarles quiénes somos y lo que hacemos. Y la verdad es que, como te decía, los cuatro deportistas que llevamos están muy bien preparados. Tienen muchas opciones y yo creo que van a hacer un muy buen papel en los Juegos. Ojalá que sea así. ¿Cuándo te has puesto más nerviosa? ¿Cuándo has sido tú la que competías como entrenadora, ahora como directora? Pues siempre son nervios. La verdad es que de eso no te libras nunca. Al principio los nervios han más entrado en mí, en mi persona. Y duraba el día de la competición, los previos, hasta que iniciaba el combate. Y bueno, cuando empecé como entrenadora, que fue la segunda etapa de mi carrera, pensé, bueno, estos nervios ya me he liberado para siempre. Pero no, que va. Al final lo que hace es ponerte nerviosa porque tienes que seguir tomando decisiones en las que tú, deportista, se juegan muchas cosas y al final también es como tu trabajo, ¿no? Tienes la responsabilidad de tu trabajo. Lo que pasa que es verdad que los nervios cada vez se van alejando un poquito más del tapiz, pero ya te digo, nunca lo abandonas. En cada faceta al final tienes esos nervios porque es tu trabajo, porque empatizas con los deportistas, con los técnicos y porque al final todo esto funciona con los resultados. Y la amenaza de no tener esos resultados pues siempre nos tiene un poco en vilo. Yo no sé si pensabas cuando empezaste en este deporte que tu carrera, bueno, tan exitosa, sería también tan larga, ¿no? Muy vinculada evidentemente a tu deporte favorito con este pequeño receso en el mundo de la política. Pues la verdad que no, porque al final este camino yo lo inicié porque me gustaba el deporte, me gustaban las artes marciales. Encontré en el gimnasio una especie de ambiente de familia. Me lo pasaba bien, me gustaba entrenar y poco a poco este camino se fue convirtiendo en algo más. Me fui a Granada, seguí allí compitiendo, empecé allí más a competir en serio y de repente me vi en el equipo nacional. Y a partir de ahí pues ha sido la historia de mi vida. De ahí me ofrecen la beca del CAR de San Juan, me voy a preparar los Juegos de Barcelona, me quedo allí 12 años de deportista, luego me engancho como entrenadora, me quedo 12 años entrenadora y en 2014 me dan la dirección técnica, que es un poco el siguiente escalón que tocaba y bueno, y aquí estoy con la dirección técnica y la verdad que no esperaba que esto al final acabase siendo mi vida. Y lo sigue siendo, ¿no? ¿Cómo definirías tu paso por la política? Pues fue un paso de aprendizaje realmente, yo tenía la intención de trabajar para Marbella y San Pedro, quería aportar mi experiencia al deporte en la ciudad y bueno, pues al final fue una etapa de observación desde la oposición, no pudiendo hacer demasiadas cosas, pero bueno, fue un aprendizaje. Bueno, tienen toda mi admiración porque la verdad que es una profesión dura, es una profesión exigente, es una profesión que te pone en el foco y bueno, toda mi admiración al grupo de concejales del ayuntamiento y al trabajo que se está realizando tanto del gobierno como desde la oposición. Bueno, supongo que lo encontrarías hasta más difícil, ¿no?, que el mundo del deporte que controlabas tanto. Sí, claro, para mí el mundo del deporte, bueno, como te digo, llevo desde el año 86 y aparte es como una empresa de entidad privada, es mucho más rápido todo, es todo más inmediato y al final tú tienes ahí un control que en política obviamente yo no tenía porque acababa de aterrizar ahí por un proyecto y por una motivación, pero realmente no tenía un perfil político, ¿sabes?, de toda la vida. Pero sí tenía, bueno, en gestión sí que tengo ese perfil que a lo mejor necesitaba el deporte. Participaste recientemente en el homenaje que se hizo a los Olímpicos del 92, bueno, supongo que te encontrarías a muchos antiguos compañeros, ¿cómo lo viviste? Pues fue emocionante porque había compañeros, bueno, compañeros incluso del Cárdenas San Cugat cuando éramos deportistas, que podía ser pues 25 años o más que no los veía. Nos habíamos visto y éramos jóvenes y nos veíamos ya en una edad un poco menos joven, pero fue emocionante por los reencuentros, por esa cantidad de gente, por el reconocimiento, por lo bien organizado que estuvo. Se inició las personalidades que había allí, el rey, el presidente del Comité Olímpico, personalidades de la política, se inició con una canción que fue Barcelona y acabó con Amigos para siempre y en medio pues lo hicieron como muy dinámico porque éramos algunos deportistas que a los que nos preguntaba aportábamos nuestra experiencia y luego, bueno, pues al final eso, el reencuentro con las personas de tu deporte y de otros deportes con las que has compartido estancia en el CAR de Barcelona o lo has conocido en Juegos o sabes que al final es gente que por el camino te ha ido aportando y te ha ido ayudando a ser lo que eres en este momento. Muchos recuerdos, muchas emociones juntas supongo. Bueno, las Olimpiadas van a tener lugar, decíamos, dentro de nada, el próximo 26 de julio en París. ¿Cómo lo vives? Ya llevas a tus espaldas unos cuantos Juegos Olímpicos. ¿Cómo sucede aquello que nosotros no vemos? Bueno, pues hay los preparativos, la verdad es que los preparativos, el previo al ciclo olímpico es duro porque hay que ir a puntuar, hay que intentar entrar por ranking, pero bueno, una vez que tiene todo esto entras como en otra fase. Ahora hay que tener mucho cuidado y hay que centrarse mucho porque de repente el foco mediático está puesto en los deportistas y no puedes perder de vista lo que es importante para llegar en las mejores condiciones a los Juegos, que es la preparación. Nosotros hemos apurado bastante la ida a la Villa Olímpica porque al final la Villa Olímpica es un hervidero, es una ciudad pequeña, deportistas de todos los países, de todos los deportes, con mucho movimiento, comedores enormes, donde te cruzas con mucha gente, los desplazamientos para ir a los sitios de entrenamiento, son como unas estaciones donde salen los autobuses y hay mucho movimiento y es muy fácil distraerse y perder de vista. Entonces nosotros hemos ajustado para ir lo mínimo indispensable antes porque al final dentro de la Villa tienes que conocer un poco desde dónde te vas a mover, dónde está el comedor, dónde está la zona de entrenamiento, dónde están los servicios médicos, tienes que tener un poco controlada toda la infraestructura de la Villa. Claro, también te deslumbra que de repente ves a deportistas de otros países, deportistas que son tus ídolos, deportistas que has visto o que has seguido o que estás viendo antes de ir en la tele cómo van ganando y así. Claro, todo esto es un mundo que te hace alucinar en cierta manera por lo que estás compartiendo y con quién estás compartiendo, pero luego te tienes que centrar en lo importante, que es competir, estar al 100% el día del campeonato y luego ya vendrá la celebración. Pero nosotros vamos, como te decía, el día 4, que son tres días antes de empezar a competir, Adrián y Adriana compiten el día 7, luego Javi compite el día 8 y Cecilia el día 9. Así que vamos con muy poquito tiempo antes. Para que les dé un poco tiempo a adaptarse y a situarse, a vivir la experiencia, a centrarse y a estar metido en competición inmediatamente y centrado. Luego sí, luego ellos se quedan hasta la clausura, disfrutarán la clausura y ya será como más distendido todo. Físicamente van muy bien preparados, pero ¿cómo se prepara la mente, esos nervios tan inevitables, en citas tan importantes? Pues son deportistas con mucha experiencia. Adriana ya es subcampeona olímpica de los pasados Juegos de Tokio, entonces ella ya tiene esa experiencia. Adrián y Javi compitieron en los Juegos de Tokio también, así que ya el escenario olímpico siempre es diferente. Al final, aunque sean los competidores que tú ya conoces por circuito, aunque sea el formato de competición, al final ese escenario es grandioso y ese escenario lo tienes que afrontar y gestionar de una manera muy madura. Entonces, esa experiencia que ya tienen los tres, pues ya es un punto de partida. La más, bueno, la primera para Cecilia es la primera vez, pero bueno, supongo que al ir arropada con sus compañeros, al escuchar un poco toda la experiencia de sus compañeros, eso le ayudará. Y luego, por otra parte, esos deportistas son medallistas europeos, son medallistas mundiales, son medallistas en Grand Prix. Al final, el día de unos Juegos Olímpicos, todos los que llegan allí están a un nivel altísimo, pero el que es capaz ese día de afrontarlo con más serenidad, yo creo que es el que tiene más ventaja con respecto a los demás. Claro, ahí es donde está la clave, ¿no? Elena Benítez, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte en los Juegos Olímpicos, ya hablaremos a la vuelta y felicidades por este reconocimiento. Bueno, muchas gracias, espero que a la vuelta tengamos buenas noticias de esos Juegos. Muchas gracias por todo. Ojalá que sea así, muchas gracias. Bueno, pues vamos a irnos un ratito a publicidad, vamos con el segundo café del día y enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!